Y por eso yo siempre, la gente me dice, usted siempre vive contento, siempre vive alegre, con todo el mundo. A mí me dice a mí un RT, como dicen en RT, con el único que yo no tiene problema aquí en San Luis con el pastor. Digo, no lo voy a tener porque cada cual va a tener que dar cuenta a Dios de lo que haga, sea bueno, sea malo. Dios te bendiga, Dios te guarde, es este espacio Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí agradecidos del Señor y también de tu persona por para no ser privilegio de entrar a través de tu dispositivo. No sabemos si estás en tu casita, en el vehículo, no sabemos en qué áreas estás. Pero sí estamos convencidos de que si entraste es porque necesitas palabra de vida, palabra de salvación y de liberación. Y estamos aquí para servirte. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de un gran hombre de Dios. Voy a darle el privilegio que él se esté presentando y saludando a la audiencia. Dios le bendiga, Dios le bendiga una vez más. En nombre de Pastor Carlos Martínez, Pastor de la Iglesia Hermanos Unidas en Cristo, Casa de Gloria y de Estabación. En el sector de San Luis, Santo Domingo Este. Dios le bendiga a Madeline por su invitación. Me ha sorprendido cuando me mandan esta invitación. Y digo, no sé quién fue quien me invitó. Y a qué voy. Yo solo sé que voy a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y es lo importante que cuando uno viene para un lugar o se los entrega a Dios primero para saber. Primero Dios trata con uno. ¿Qué le vamos a dar a esa audiencia que nos están escuchando, que nos están viendo? Esperando una palabra de fortaleza. Una palabra que cambie su mentalidad y su proceder. Personas que tal vez están al punto de soltar las toallas y no saben que es un proceso que Dios permite para él glorificarse en su vida. Y es necesario que aprendamos todo esto. Que las pruebas no son pruebas para que tú te mueras, sino para probar tu fe en Dios. ¿Entiendes? A veces pedimos bendición a Dios y no hay una bendición más grande que tú pases una prueba. Así es. Es que la gente cree que bendición son cosas materiales y las bendiciones más grandes son las espirituales. ¿Entiendes? Entonces yo me gozaba hoy. Yo hablaba, hablaba con el Señor antes de venir para acá y trataba con el tema. También me invitaron para una iglesia hoy. Y me dice, pastor, ¿qué tema usted le va a poner al tema a Dios? ¿Quién tú eres? Creo que me ha tratado hoy, ¿quién tú eres? Porque nadie te conoce hasta que Dios nos manifiesta su gloria sobre tu vida, sobre tu ministerio. Nadie conocía a José en Egipto. Ni a un su propio hermano conocían quién era José. ¿Entiendes? Pero había un propósito espiritual y material de parte de Dios para su vida. Y por eso fue que cuando aguantó y soportó todo lo que pasó en su vida, entendió que todo era un plan y un propósito de Dios en su vida. ¿Entiendes? Entonces, tú te puedes analizar la guerra espiritual. ¿Por qué el enemigo se levanta contra el propósito y el plan de Dios en tu vida? Es para que no se materialice. Para que tú sueltes la toalla. Para que tú mires hacia atrás. Para que tú ibas llorando y lamentando. Cuando tú tienes que darle gracias a Dios por la prueba que está pasando. Yo me vi en una situación difícil en mi primer tiempo de pastorado en Gualey. Y me acuerdo que de rodillas en el altar clamaba y lloraba. Y le lloraba a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Oí una voz que me dio. Porque me plaza que seas tú. Cuando la iglesia empezaba como 70 miembros. Ya un par de tiempos ya lo que habían eran 20. 50 se habían descarriado. ¿Ves? Pero no obstante eso. Mi esposa y mi sida también se habían descarriado. Se habían apartado también. Fue una guerra terrible. Pero ¿cuándo empezó esa guerra? Empezó esa guerra. Cuando Dios me puso la mano en el hombro. Y me mostró un gobernador de la tiniebla. Y al Dios mostrarme ese gobernador de la tiniebla. En el medio del puente de la 17. Yo le pregunto. Señor. ¿Y qué es ese demonio ahí? Me dice el Señor. Ese es el que gobierna los barrios más malos de la capital. Estamos hablando de los barrios más malos de la capital. Está Capotillo, Huachupita. Gualeilo, Guandule, La Ciénaga, La Cañita. Ese es el que gobierna todos esos barrios. 27 de febrero. Entonces me pone la mano en la... Ahí me pone la mano. Pero cuídate. Porque ya él sabe. Que tú sabes que él está ahí. Ya ustedes saben a qué yo me voy a enfrentar. No, no, no. Es que la gente... Guau. La gente no entiende lo que es la guerra espiritual. Y aún cuando Dios me dijo esto. Que vino a pique contra la iglesia. Estamos hablando de 70 miembros empezando. Y ya en... De que Dios me otro vez son 20 miembros. 50 se ven apartados. Mi esposa, mis hijas. Los diáconos, la mayoría se ven descarriados. Y yo llorando. Aparte de eso, el concilio se levantó contra mi persona por el proceso. Los pastores en la iglesia, en la confraternidad. Se levantaban contra mi persona. Y yo no me decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Yo no? ¿Por qué no a otro? Y ahí fue cuando Dios me dijo, porque me pasa que sea tú. Y lo lindo es que Dios vuelve de nuevo. Y me pone la mano otra vez de nuevo en esta revelación. Y me dice, cuídate que te van a levantar una calumnia. Estamos hablando en el proceso. Cuando estoy yo predicando en un retiro, que no fui a predicar, fui a orar, me senté en el banco de atrás. Porque cuando tú te pruebas en dificultad, no quieres que nadie te moleste. Y cuando viene un varón, me dice, pastor, yo creo que usted predica en este retiro. Digo, bueno. A mí no me gusta decir que no. Digo, no hay problema. Se manifiesta la gloria de Dios terriblemente en ese retiro. Y dice una hermana, yo no entiendo cómo es posible que Dios use a un hombre en pecado. Pero yo no sé nada. Da la coincidencia que su pastor me invita a predicar a su iglesia un domingo. Y cuando estoy llorando, digo, Señor, ten piedad y misericordia en el proceso. En el proceso. Y cuando yo comencé a tal y a reprender todo principado, toda potestad demoníaca, explotó el transmisor de afuera, el tanque eléctrico, explotó. Los alambres de la iglesia cogieron fuego. Yo nada más le digo, tranquilo, tengan paz. Los demonios están furiosos. Lo que está pasando aquí es que los demonios están enojados. Y yo sé que me estoy enfrentando. Y fue una revolución tan grande, que la hermana salió gritando. Y cuando gritando me dice a mí, perdóneme, pastor. ¿Cómo que me perdones? ¿Por qué? Porque usted predicó en tal retiro. Y yo digo, ¿cómo Dios usa a un pecador? Porque a usted lo están investigando los pastores. Porque dijeron que a usted lo vieron con una mujer que no era su esposa. Yo nada más me quedé tranquilo. Y le dije, peor están los pastores que quien lo dijo. Porque el deber de un ministro es venir a mi persona y decirme a mí, pastor, es verdad esto, es lo otro. No averiguar mi vida. Es llamarme a mí, a mi persona. Porque cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no hay temor de Dios, se hacen copartícipes de los pecados del otro. Porque no van al meollo del asunto, averiguar si es verdad o si es mentira. Y yo dije, tranquilo. Pero yo de una vez supe quién fue. Por eso hoy le vengo a hablar a muchas personas que sé que van a entender el propósito de Dios en su vida. El enemigo nunca va a levantar lo que están lejos de ti, sino lo que están más cerca de ti. A José lo traicionaron sus hermanos. A David aún sus hermanos lo traicionaron también. A Cristo lo traicionó Judas, el que andaba con él de cabecera. ¿Entiendes? Cuando tú estás en una guerra espiritual, tú no te dejas guiar por ti. Ya el Espíritu Santo toma el dominio y control de tu vida, de tu voluntad, de tu deseo. Ya no eres tú que vas a hablar, es Dios a través de ti. Él te va a fortalecer y te va a ayudar a entender que la guerra no es carnal, sino espiritual. Pero en plena guerra, en plena lucha, yo le decía al Señor, guarda mi corazón del mal. Todo el que se levanta, yo sé que no son ellos, sino los demonios en ellos. Que yo no los mire a ellos, sino que yo vea a los demonios en ellos. Y en el proceso, me convocan a una reunión del concilio. Pastor, dígame qué es lo que está pasando. Digo, aguanta ahora mismo. Le digo ahora, entro a mi aposento de oración. Cuando entro, me dice el Espíritu Santo, tranquilo. No le diga nada, dile un poquito nada más de mi proceso. Solamente el poquito que le dije, el poquito que le dije, ese poquito lo supieron personas que no estaban en la reunión. Se dan cuenta que cuando hay guerra espiritual, te bombardean y te luchan, te luchan por todos los ámbitos para destruirte. Pero no tanto eso, Dios venía tratando con mis personas. Y me muestra al enemigo y me da siete tiros. Siete tiros, me deja como muerto. Pero yo respiraba. Y yo decía, pero yo respiro. Pero yo respiro. Siete tiros. Espiritual. Fue para destruirme. Cuando hay propósito de Dios en una persona. Tiene que saber a qué atenerse, a qué se va a enfrentar. Para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y es necesario que tú entiendas. Que tienes que cuidarte aún de ti mismo. Y como dice la palabra de Dios, de las que duerme a tu lado. Para Dios cumplir el propósito de un José, tuvo José que pagarle el precio. Para David llegar a donde estaba, donde tenías que llegar, tenía, tuvo que. Oye, me peleaba, buena batalla, viene la lucha, viene la guerra. ¿Para qué? Para manifestar Dios su gloria en su vida. Porque había un propósito de Dios en él. Tú no sabes quién tú eres para Dios. Ahora mismo tú estás en el anonimato. A ti no te conoce nadie. Pero en plena guerra, en plena lucha, llegará el momento en el cual Dios. Replandecerá sobre tu vida. Y van a saber quién es Dios en tu vida. Pero hay que madurar y hay que crecer en el ámbito espiritual. Para Dios ponerte en lo espiritual y en lo material. Y poder ver tu gloria en la mano de Dios en tu vida. Y ver lo que Dios va a hacer. La promesa de Dios nunca van a caer al vacío. Se han de cumplir si le permitimos a Él que nos dirija y que nos conduzca. Esto es una guerra espiritual. Pero lo más incómodo del líder es no lidiar con personas, con conocimiento. Porque lo lindo del caso es que cuando hay que repiritual y tú sabes a quién tú le estás sirviendo y sabes quién es tu Dios, tú callas en medio de la tempestad. ¿Acaso cuando se levantó la tempestad y Cristo estaba en la popa durmiendo? ¿Por qué? Porque el que está en Dios duerme en medio de la tempestad. Tiene paz. ¿Por qué Joná tenía paz mientras los que estaban arriba estaban aturbados? Porque él sabía quién era el Dios de Israel. Él sabía el Dios que lo había llamado. Él sabía la guerra que tenía que enfrentarse. Pero a veces no queremos pagar el precio. Queremos un ministerio con poder, un ministerio con autoridad, un ministerio con sabiduría, un ministerio con entendimiento. Pero no queremos pagar el precio. Porque en medio de la prueba nos vamos a lo personal. Y nos llenamos de ira, de enojo, de odio, de rencor. Cuando debe ser todo lo contrario. ¿Entienden? Es muy importante que en esta guerra espiritual y que se van a incrementar. Y quiero que sepa esto. Se va a incrementar, quiera usted o no quiera, la guerra espiritual. Lo que hay que escudriñar las armaduras de Dios en Efesios 6. Te da la sabiduría. Te da el entendimiento. Te da la inteligencia. Porque cuando yo vine a los pies del Señor, que yo le dije, Señora, que tú me llamaste, tú me conoces y tú sabes quién yo soy. Oye una voz que me dijo, quiero que sea pastor. Pastor yo, pastor. Pero no tanto eso. Cuando tú te metes en una intimidad con Dios, tú escuchas la voz de Dios. Si yo estoy en el camino de Dios, es porque escuché esa voz que me dijo, quiero que sea pastor. Que no fue nadie que me llamó a mí que quiero que sea esto. No, no, no. El mismo Dios. Y cuando es el mismo Dios que te llama, Él te fortalece. Él te dirige, Él te conduce. Y te fortalece hasta tal punto que la gente te pregunta, oye, ¿qué hombre es este? Se le muere su esposa. Y dos hijas mías estaban a punto de morir también. Una tras de otro. Pero yo sabía que había una guerra espiritual que había. Pero la muerte de mi esposa ya Dios me la había mostrado. Ya Dios me la había mostrado. Ya Dios me la había hecho que se la llevaba. Pero mis hijas también estaban a punto de irse. La guerra espiritual es más profunda de lo que uno se imagina. Esto no está para uno estar jugando y relajando con el YouTube, con el Facebook, con WhatsApp. No, no. Esto es para uno estar metido con Dios. Y cuando dice, Señor, ¿cómo yo pido sabiduría? Me presenta Efesios con una letra grande en el cielo. Efesios. ¿Cómo? Y ahí comencé yo a acudriñar a Efesios. Es necesario que entendamos que estamos viviendo la última guerra espiritual. El enemigo se va a levantar terriblemente contra todos los llamados y escogidos de Dios para limitar de que vean la gloria de Dios en sus vidas. Ahora, yo siempre he dicho, ese es su trabajo. El trabajo del enemigo es atacarte. El trabajo del enemigo es bombardearte. Desacreditarte. Murmurarte. Poner personas cerca de ti que se levanten contra ti. Porque ese es su trabajo. Ahora, el trabajo de nosotros es resistir. Por eso la Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Por eso es que cuando yo estoy orando en las redes, la gente le pregunta, oye, ¿qué carta del pastor es este? Este hombre no es fácil. La gloria es de Dios. Porque por lo que el proceso que ha pasado y tú lo ves él predicando, siempre contento, siempre alegre, como decía yo en la campaña que estamos llevando a cabo allí en San Luis. Ahora, yo le lloro al único, yo le lloro a Dios, al único. Al único que yo me le tiro al suelo, es a Dios. Pero yo no voy a llorar a Dios, a la gente. ¿A ver qué te dicen esto? No, varón, olvídese de eso. Es que es espiritual. Llorele a Dios. Clame a Dios. Fortalezcas en Dios. ¿Entiendes? Dios es nuestro proveedor. Jehová Jiré. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es Jehová Nisi. Él es el que levanta bandera a nuestro favor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si Dios te llamó, Él está contigo. Si Dios te escogió, no temas. Vístete toda armadura de Dios porque la victoria es tuya, porque tú estás peleando con una persona que fue derrotada. Gloria al Señor. Y tenemos que ayunar, y tenemos que orar, y tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Porque hay una multitud de pastores que están quebrantados de salud. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando con los pastores? Y yo decía en la iglesia, estamos en estos días. Y la gloria de Dios manifestaba en la iglesia. Y yo pensaba y decía, Señor, mira cómo te mueves tú aquí en esta iglesia. Si ellos supieran que me tiraron a la cabeza para destruir la iglesia y para destruirme a mí. Ellos ni se imaginan. Pero ellos se gozan. Porque heriré al pastor, las ovejas serán dispersas. Por eso yo siempre he dicho, no acepto a nadie hablar mal de un pastor. A ningún miembro de ninguna parte. Ni a ningún pastor hablando de otro. Porque eso es falta de ética ministerial. El que he llamado de parte de Dios no habla de otro pastor. Porque sabe a qué se enfrenta el pastor. Y sabe a lo que sufre un pastor. Los que choran un pastor. Y por eso yo siempre, la gente me dice, usted siempre vive contento, siempre vive alegre con todo el mundo. A mí me dice a mí un RT, como dicen en RT. Con el único que yo no tiene problema aquí en San Luis es con el pastor. Digo, no lo voy a tener porque cada cual va a tener que dar cuenta a Dios de lo que haga, sea bueno o sea malo. Cada cual, ya los salvados están escritos en la Biblia. Están ahí. Por eso mi paz, lo dejo, dice el Señor. Mi paz, no es como el mundo la da. Mi paz depende de Dios, no del hombre. Por eso en los momentos de afliciones, quien te fortalece es las palabras de Dios. Cuando te critican, ¿qué dice la Biblia? O te levantan una calumnia. Alegrao y gozado cuando a vosotros hablen mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Usted se siente gozoso, cantito, cuando hablan mal de ti. Pero si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, ¿cuántos más ustedes, Ramas Teca? ¿Qué no harán con ustedes? Es vivir la palabra. Para poder nosotros, poder resistir, para poder mantenernos en Dios. Tenemos que auto evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy andando ante la presencia de Dios? Los discípulos andaban con el Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿qué dicen la gente de mí? Dime. Porque a Cristo no lo conocían de 30 años para abajo. Fue de 30 años para arriba que comenzaron a conocer a Cristo. Hay que estar claro. Pero ese hijo de José y María. Y eso, ¿de dónde ha salido? Digo, ah, porque ahora fue que llegamos. Ahora que tú me estás conociendo. Ahora que tú me estás conociendo a mí. ¿Quién yo soy en sí? No sé dónde tú estás, en qué cueva tú estás. Si estamos sentados en el banco de atrás. Si no te dan oportunidad. Va a llegar el momento que Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida. Y van a saber el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque hay mucha gente anónima, sentada en los bancos. Que Dios lo llamó y lo cogió con un propósito para un determinado momento y hora. A Estel. Nadie la conocía. Hasta que llegó el momento de salir a flote. La gente quiere salir a flote. No es así. Todo anda delante de la presencia de Dios en orden. Para manifestar Dios su gloria. En tu vida, en mi vida. Yo siempre le he dicho al Señor. Todavía yo no he visto lo que tú me prometiste. Y yo tengo que verlo. Y pues, ah no, que tú vas a morir. Te equivocaste, diablo. Hasta que no se cumple el propósito de Dios en mi vida. Que Dios me dijo, olvídate. Pueden hacer con mi vida lo que quieras. Pero se tiene que cumplir el propósito de Dios. Porque la palabra de Dios no cae en el vacío. Él no es hijo de hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso yo escribí hoy en la red. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién tú eres? ¿Quién es Él? ¿Entiendes? Porque la gente dice creer en Dios. Pero no conocen a Dios. Son cristianos y no conocen los atributos de Cristo. Y por eso cualquier brisita lo tumba. Cualquier ventarrón se va a pique. ¿Entiendes? Ah no, que cualquier cosita me vuelve a la iglesia. Porque estos no tienen fundamentos bíblicos. Todos los creyentes sin fundamentos bíblicos se van a quedar en esta tierra. Oye lo bien que te digo. Porque el que no te ha fundamentado en la palabra de Dios. La brisita se lo va a tumbar. Para todos. Pero dice la palabra de Dios que todo el que confiese a Cristo será salvo. Sí, será salvo tú y tu casa. Así es verdad. Pero el que cree se fundamenta en lo que creen. Porque una casa sin columna se desploma. Así mismo es el creyente sin conocimiento. Por eso el Señor dice en Osea 4.6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Entiendes? Entonces es necesario que entendamos que esta es una guerra espiritual que se va a terminar cuando Cristo venga por su iglesia. Mientras estemos aquí. Tenemos que cada día más. Pelear como Gedeón. Que agarró a un ángel, se le acercó y jaló por su espada. Dime, ¿quién tú eres? ¿Eres de lo bueno o eres de lo malo? No, yo no veo lo bueno. No, no, hablamos de claro. Te voy a mucho la cabeza ahí mismo. Oh, mío. De una vez. Así que tiene que estar el creyente de este tiempo. ¿Es quién tú eres? ¿Eres de lo bueno o eres de lo malo? Dios está buscando hombres que le crean a Dios. Para Él manifestar su gloria. Pero personas íntegras. Personas sinceras. Personas temerosas de Dios. Esto no es con mucha bulla. La gente no le gusta que le digan la verdad. Y a la verdad hay que decirse a la gente. Y hay muchas personas del mundo que dicen que Cristo murió por decir la verdad. Él no murió por decir la verdad. Él murió por todos nosotros. ¿Entiendes? Y Él sabía la guerra espiritual. Pero hay algo. El Señor dijo a sus discípulos cuando vinieron gozosos y alegres. Sí, es verdad. Porque vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Pero aquí le doy que poder y potestad. Dios ya serpientes y escorpiones son jerarquías diabóricas, jerarquías demoníacas a lo cual ustedes se van a enfrentar. Tengan, ahora le doy esto. La iglesia no está viendo la gloria de Dios porque estamos muy debilitados en la fe y en las lecturas bíblicas. Hacen falta conocimientos de Dios. Así es, pastor. Usted sabe que, o sea, mientras usted habla como el Espíritu Santo está ministrando las vidas. Y yo sé que muchas personas se van a identificar con esta palabra porque Dios se está levantando en este tiempo a una generación de líderes. Pero Dios quiere que ese liderazgo esté preparado para recibir, para estar firme en el tiempo de los ataques. Esa es la palabra. ¿Cómo nosotros podemos estar, cómo podemos estar firme en los tiempos de desafío, en tiempos de ataque? Mira, en tiempos de ataque, tiene que ser una estrategia. ¿Cómo yo me voy a enfrentar al adversario? Así es. Tenemos un Dios que revela, un Dios que muestra, un Dios que habla. Cuando tú sabes con a qué tú te vas a enfrentar, no te vas a enfrentar con la mano operada, tú tienes que tener estrategias. ¿Qué yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Me voy de silicio en esta semana. La otra, me voy de ayuno. Pero aparte de eso, voy a escudriñar la palabra de Dios. Y aparte de eso, voy a predicar la palabra de Dios. Tener la mente ocupada en Dios y nada más que en Dios para poder resistir lo viento contrario. Para que sea un verdadero roble, ¿entiendes? Que soporte o no importa el huracán, la tempestad que venga. Hay que planificar. Por eso Dios llama, por eso el Señor le habló a Moisés. Buscó estrategia. Tú contratas gente ahí, demasiada gente y demasiado trabajo para ti solo. Pon gente en diferentes lugares. Deslega por función. No te cargues tú solo. Si tú eres un predicador, una persona, siete personas constantemente van a orar por ti. Esa gente va a orar por usted constantemente. Sus oraciones no van a fallar. Todo el tiempo van a estar orando por usted. Yo conozco personas que me han dicho, pastor, estuve orando. Y Dios me lo trajo a usted para que oré por usted. En esta guerra no estamos solos. Aún personas de lejos, personas que tú no conoces, oran por ti. Cuando yo veo personas que me dicen, mi pastor, yo veo su emisora. Yo veo en las redes cuando usted predica. Aunque yo no le doy like. Pero yo lo veo a usted y usted me habla a mí. El Señor me habla a través de usted. Y no son cristianos. Yo me gozo. Porque aún de diferentes naciones. Me llaman, pastor. Me dan buena. Pastor, ven cuánto ven por aquí, pastor, esto. Pero el que es creyente. Porque hay muchos discípulos. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. ¿Me entendiste? Ser discípulo es hacer discípulos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hay que nacer de nuevo. Para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Y cómo debemos enfrentarlo. ¿Qué estrategia puedo yo coger? Número uno. Dios sabe a qué me estoy enfrentando. Cuando yo llegué a San Luis, estaba rodeado de brujos. La iglesia estaba rodeada de brujos. Me voy a quedar yo aguantando golpes como los que estaban anterior. Que en la iglesia no duraba, en un mes no duraba un pastor. Tienen que lo sacaban. En tres meses, otro pastor. En un año, como cinco pastores cambiaron. ¿A quién estaba usando ellos? Los demonios usaban a los mismos hermanos de la iglesia. Para sacarlo. Hay que estar claro. Y cuando Dios me dice a mí, te vas a San Luis. Yo, para San Luis. Pues yo no conozco a nadie ahí. Te vas a San Luis. Pero ya yo vengo probado de dónde? De Gualey. ¿De enfrentarme a qué? A un gobernador de la tiniebla. Ahora voy a bregar con brujos. ¿Te das cuenta? Dios, cuando te capacita, te capacita por algo y para algo. Así es. Para enviarte a lugares donde verdaderamente necesitan de ti. Y San Luis era un lugar que estaba subyugado por los brujos y los hechiceros. Gloria a Dios. Y todos esos brujos que estaban alrededor de la iglesia estuvieron. Pero el que no se murió, Dios lo tuvieron que mudar de ahí. Pero me voy a dormir yo porque Dios se me ha mudado. No. Tengo que andar ahora con más cuidado. Porque todavía quedan brujos. Que es que quebrantar, que es romper. Ahora, ¿cuál es el plan? Los planes que yo estoy actuando ahora mismo. Unificando los pastores de las confraternidades. Porque aparte de ese enlace entre las iglesias y el ayuntamiento encargado. Como tengo ya esa posición. Entonces yo me encargo de enlazar, de unificar los pastores. De diferentes comunidades, de diferentes sectores. ¿Para qué? Para trabajar unido. Para barrer y limpiar cada rincón del Distrito Municipal San Luis. Porque gracias a Dios tenemos un alcalde que es adventista y nos ayuda. En cualquier ayuda para uno trabajar, está dispuesto. Entonces si tenemos esa puerta abierta, ¿por qué no utilizarlo? Para limpiar todo nuestro Distrito Municipal San Luis. Hay que utilizarlo. ¿Y tú crees que el enemigo se va a quedar tranquilo? ¿A quién tienen ellos con sus flechas hacia mi persona? O sea, el domingo una predicadora que fue allá. Sé que muchos la conocen, la pastora Nieves Luisa. San Cristóbal. Y me dice a través de ella el Señor. Que seis brujos se han unido. Para trabajar contra mi persona y contra la iglesia. O sea, ¿qué es espiritual? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a la iglesia, ayuno y oración. Sale uno de la iglesia, se mete el otro a orar. Uno ayuna, otra hora. Uno ayuna, la otra hora. Uno se inicia en las tres de la mañana, las cinco de la mañana orando. Solo que ha provocado un despertar en la iglesia. Porque el verdadero guerrero no retrocede. El verdadero guerrero muere en la batalla. Muere peleando. Ni mira hacia atrás, ni mira hacia los lados. Siempre hacia adelante. Con la espada desenvainada. Hacia adelante. ¿De quién tú eres? De ver lo bueno y de lo malo. Vamos a ver lo que tú quieres. O te desapareces o te desaparezco. Mira a ver. O te prendes tú o te prendo yo. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Porque esto es una guerra espiritual. No material. Pero la gente vendía. Te va a jugar más lo material que lo espiritual. Cuando la misma Biblia dice que busca primeramente el reino de Dios y justicia. Y además cosas vendrán por añadidura. ¿Entiendes? No sé dónde tú estás. En qué lugar estás. Pero hay propósito de Dios en tu vida. Tus problemas con tu esposo, con tu esposa. No son problemas de tución. Sino para probar dónde está tu corazón. O ahí está en el hombro o ahí está en la mujer. Cuando tú entiendas que tu corazón tiene que estar puesta en Dios. Dios va a arreglar, va a organizar lo que haya que arreglar y organizar en tu vida. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. ¿Qué es lo importante en esta vida? Porque es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Me gozaba en Ecuador. En Ecuador me invitan a predicar allá. En una iglesia. Y cuando voy a predicar en la iglesia, era al aire libre. Digo, ahora sí es verdad. Pero ahí fue que Dios se manifestó. Un grupo de mujeres que estaban estériles salieron todas embarazadas. Hasta los pastores, hasta las pastoras salieron embarazadas. El pastor me dijo, pastor, hasta mi esposa salió embarazada con lo que usted desató. Porque es un ámbito espiritual. Cuando tú te metes en un ámbito espiritual, tú desatas y tú atas. Tú libertas y tú atas. Cuando tú te metes en el ámbito espiritual y utilizas la autoridad que Dios delegó en tu vida, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y muchos van a entender y van a comprender el ministerio para lo cual Dios te ha llamado, para lo cual Dios te ha escogido. Pero aquí los cobardes no entran al reino de los cielos. Un cobarde, un miedoso, no puede ver la gloria de Dios. Tú no puedes tenerle miedo a la muerte. No, el cristiano verdadero y genuino no le teme a la muerte. La muerte tiene que huir de vosotros. Y yo digo, este testimonio cuando vine aquí en tiempo atrás. Cómo la muerte estaba acabando allí en Gualey. Todos los días me te mando en dos y tres. Todos los días me te mando en dos y tres, joven. Digo, espérate, señor. Y una hermana me dice, pastor, vi el demonio de la muerte que Dios que seguirá la mortandad en el barrio. ¿Cómo? Mira si tenemos autoridad a la iglesia. ¿Y por qué no tenemos que tenerle miedo a la muerte? Yo oré a Dios y digo, señor, mira, espérate. ¿Dónde yo estoy? La muerte no puede estar acabando con la juventud. O se va ella o me voy yo y yo no me voy a ir. ¿Y qué tú crees que pasó en ese mismo momento, a las once de la noche? Comenzan todos los perros de todo alrededor y del edificio a maullar. ¿Quién entró a mi casa? La muerte. ¿Cómo? La muerte. Una tiniebla más oscuro que la oscuridad normal. Era una tiniebla que se veía. Oye, yo apagué todo el bombillo y se veía la tiniebla. Y la gata, que yo tengo una gatica, se subió en el tante y le voló encima. Y yo comencé a estar ahí a arrepender al demonio de la muerte. Y agujé a mi familia, a estar ahí a arrepender, a estar ahí a arrepender en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, te va, te va. Y todos los perros me voyando y todos los perros yo atando y arrependiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te me va. Te va de la comunidad. Te va de mi sector. Te va de mi casa. Y como digo, me decía, te voy a arrepender, hermano, que sentí. Óyeme, un silencio sepulcrar. Ni los moquitos se escuchaban. Ni los perros se callaron. Todos se callaron. Digo, ya se fue. Ahí dejé de atar y arrepender. Ahí se terminó la mortandemia en la comunidad. Es que lo que Dios delegó en nosotros es armadura y autoridad. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que la iglesia despierte y comience a actuar en fe y con autoridad. El don y el ministerio que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Y por cuanto uno predica de esto, la guerra se hace más fuerte para uno. Porque si todos los pastores nos pongamos a una y preparemos la iglesia, hagamos la iglesia un discipulado de guerra espiritual, de cómo guerrear, de cómo luchar, de cómo pelear, de cómo libertar las almas. Otro gallo cantaría. Porque tú sabes las personas que vienen, han venido a los pies, Señor. Con maldiciones generacionales, con patos diabólicos, personas que tienen que ser libres. Yo di un estudio sobre maldición sin quebrantar. El eje central de la guerra espiritual está en la guerra de maldición sin quebrantar. Porque mucha gente viene y conoce de la verdad y la verdad ahora es libre. Es verdad, tú viniste a los pies del Señor, pero ¿cómo tú viniste? Hiciste un pacto con el enemigo, ¿qué vamos a hacer con ese pacto? Está ahí, hay que quebrantarlo y hay que romperlo. Hay que atacarlo con eso. Son guerras espirituales. Y cuando comenzaron ese estudio en la iglesia, cuatro hermanos, cuatro, tres, tres hermanos, tenían reguardo tomado, reguardo, reguardo. Y lo vomitaron en pleno estudio, personas que tomaban parte en la iglesia. Limpieza, eso se llama limpieza espiritual. Porque solamente el Espíritu Santo y el poder de Dios liberta al hombre y lo sale y lo restaura. Y lo liberta. Porque usted ha visto un carro que entra a desaboyarlo, cuando sale de ahí, ¿sabe cómo entró? Tiene que salir desaboyado. Así es. Y para desaboyarlo los vehículos, hay que, hay que, hay que, hay mucho que darle hasta candela para poder desaboyarlo. Así mismo es el creyente cuando viene a los pies del Señor. Que hay que desaboyarlo, que hay que martillarlo. A veces hay que darle mandarriazos. Hay que ponerle fuego. Para poder salir, ¿qué? Un vehículo bellísimo, hermoso, replanteciente y con brillo. Pero nadie quiere aguantar martillazo ni mandarriazo. Ay, 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 esto es tremendo, tremendo, pastor. Eso está sin desperdicio. Estamos disfrutando aquí esta palabra de realmente cómo nosotros podemos crear estrategia en guerra espiritual. Cómo podemos adquirir identidad. Y sobre todo el proceso también de liberación que Dios hace en la vida de cada una de las personas que nos puedan escuchar. Yo no quisiera cerrar este tiempo, pero el tiempo se nos ha agotado. Y me gustaría, pastor, que antes de nosotros cerrar este video, usted haga una oración a favor de, de la gente que están pasando ese tiempo. Esas maldiciones sin quebrantar. Esa falta de identidad. A veces no podemos discernir realmente con lo que estamos peleando porque no están en la posición correcta. Para que usted ore y envíe esa palabra de despertar en la audiencia que nos puede escuchar. Amén. Vamos a orar. Si tú quieres saber si está luchando con una maldición sin quebrantar, háblale al Espíritu Santo. Él te va a decir si está luchando con una maldición sin quebrantar. Porque el que hizo los oídos no escuchará. Amén. Y el que hizo la boca no hablará. Así es. Entonces háblale al Espíritu Santo y Él te dirá lo que ha de hacer y cómo hacerlo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos Dios. Le damos la gracia, la honra, la majestad, oh Dios, porque nos permite estar en este lugar. Para presentarte, Jehová, Dios Todopoderoso. Todos aquellos hermanos, hermanas, pastores, evangelistas, misioneras, misioneros y personas en particular. Que necesitan de esta palabra, Dios, para que tú le reveles, le muestres, Jehová, si están luchando o guerreando con una maldición generacional. Sea de pobreza, de miseria, de enfermedades, de algún pacto satánico que hicieron sus ancestros, Dios. Y que han venido arrastrando ese mal. Y que no saben, Señor, por qué vienen cada día pasando por situaciones difíciles. No entienden, Dios. Y por eso en este momento te pido, Espíritu Santo, Padre, que descienda sobre ellos. Trate con ellos en el silencio de la noche. Y revelale y muéstrale, Dios, a los que ellos se están enfrentando. Y cómo hay que quebrantarlos y cómo hay que romperlos, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tus manos te lo entrego a tus hijos, Dios. Yo declaro victoria, Señor, en ellos para con la tiniebla, con la oscuridad. Y que haya una fe en su vida, no de agua, sino de buscar tu rostro. Y de buscar la verdad, la integridad, el temor para contigo, para poder ser victorioso en esta guerra, Padre, en la cual estamos atravesando. En tu mano te lo entrego, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Poderoso tiempo, poderoso momento hemos vivido. Para nosotros ha sido un placer que usted esté aquí con nosotros, hablando de palabra de vida y palabra de verdad. Y yo sé que la gente ahí se ha identificado con esta palabra y está siendo bendecida. Te invitamos a que te suscribas a este canal, active la campanita de notificaciones, para que te lleguen los videos que subimos a diario, que te van a edificar, que te van a transformar. Amén. Agradecemos que esté con nosotros en las diferentes plataformas. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también el pastor Carlo Martini. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima.